1.7 FM, proclamando la Buena Nueva. Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica. Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal, Bienvenido. Tiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira. Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra iglesia católica. Monseñor Mario Moronta confirió el sacramento de la confirmación en Rubio y Coloncito. Durante este fin de semana recibieron el sacramento de la confirmación más de 350 jóvenes en las parroquias de San Pablo Apóstol en Coloncito y la Santa Cruz en el poblado municipio Junín. El obispo diocesano Monseñor Mario Moronta visitó estas comunidades los días 20 y 22 de enero para conferir este sacramento. Con motivo de la elevación al santuario del Templo Parroquial San Pablo Apóstol en el Panamericano el pasado viernes, en horas de la tarde el obispo suministró el sacramento a 304 jóvenes en una ceremonia donde se colmaron las tres naves del santuario de la zona norte del estado. Asimismo, en el poblado celebró el rito junto a la misa dominical de las 10 de la mañana el día domingo. Allí fueron confirmados 48 jóvenes de esta comunidad. Con esto el prelado realiza las primeras confirmaciones del año 2017. Conferencia Episcopal Venezolana Bajo el lema Señor, quiero escuchar tu voz, se realizó la segunda convivencia vocacional en el Seminario San Carlos Borromeo. Los días 20 y 21 de enero en las instalaciones del Seminario Diocesano San Carlos Borromeo, ubicado en el sector San José Obrero del municipio Tinaco, bajo un ambiente de alegría se llevó a cabo la segunda convivencia vocacional del ciclo 2017. A esta jornada asistieron un total de 23 jóvenes provenientes de las diferentes parroquias del estado Cogedes que buscan discernir su vocación en procura de la tan anhelada felicidad. Esta actividad estuvo acompañada del obispo Monseñor Polito Rodríguez Méndez, de los presbíteros Ray Méndez, asesor de la pastoral vocacional, así como muchos otros de la diócesis de San Carlos. Diócesis de San Cristóbal Eucaristía en honor a San Sebastián Patrono de San Cristóbal El viernes 20 de enero se llevó a cabo en la Catedral la misa solemne en honor a San Sebastián Patrono y de la ciudad de San Cristóbal. La Eucaristía comenzó a las 10 de la mañana y fue presidida por el obispo emérito de Mérida, Monseñor Luis Alfonso Márquez. La misa del Patrono de la ciudad fue concelebrada por Monseñor Ángel Delgado, vicario general de la diócesis y el presbítero Javier Párroco de la Catedral, además de la compañía de otros 12 sacerdotes pertenecientes al presbiterio de la diócesis de San Cristóbal. La liturgia estuvo bajo la responsabilidad de los seminaristas del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino y los cantos a cargo de la Coral del Táchira dirigida por Manuel Medina. Al inicio de la homilía, Monseñor Luis Alfonso Márquez dio gracias a Dios por permitir acompañar al pueblo católico de San Cristóbal en la fiesta de San Sebastián, el santo Patrono, el testigo fiel de Jesucristo, el militar responsable. Los ciudadanos de San Cristóbal, de Maracaibo y de tantas otras poblaciones que lo tienen por patrono, celebramos sus fiestas y nos encomendamos a su intercesión para que Jesucristo reine en todos los corazones y para que la paz invada al mundo con la presencia de Dios fuerte de toda la paz y bendición. Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica. Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez. Radio Natividad presentó un avance informativo. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad.